que para Alemania, para el país Alemania, con sus inversiones en México, Puebla es el lugar donde se ubican las mayores inversiones de Alemania en México. Ya con eso dimensionaremos la importancia de esto, de la inversión alemana en Puebla. Cuando es el lugar, es el estado donde mayor inversión hay en el país. Y después Estados Unidos, pues siempre tiene una presencia en todo el país y obviamente en Puebla tenemos cientos de empresas, casi 500 empresas de origen americano, de capital americano.